Espejo Público, como todos los medios de nuestro país, aborda prácticamente a diario la última hora de Daniel Sancho. Y es que el caso de este joven, encarcelado en Tailandia tras confesarse autor del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, suscita mucho interés. Más aún desde que la policía del lugar ha pedido para él pena de muerte. Espejo Público ahora ha querido analizar a fondo la personalidad del autor confeso, y sus motivaciones para actuar de esta manera. Para ello ha contado con la información dada por un reconocido psiquiatra, Daniel no tiene una personalidad psicopática. Y la misma ha generado un momento realmente tenso que ha molestado a algún colaborador. Espejo Público, en su afán por intentar desentrañar más datos del caso de Daniel, ha querido contar con la opinión de un experto en analizar la mente humana. Lorena García ha sido quien ha presentado así a José Carlos Fuertes, psiquiatra forense. El doctor, que ha estado en el programa de Antena 3 mediante videollamada, lo que ha hecho es poner sobre la mesa su punto de vista sobre Sancho. En concreto, el por qué ha acabado con la vida de su amigo Edwin, y el por qué se pasó varias horas descuartizándolo. Lo primero que ha dicho ha sido esto, lo que yo he visto es lo que ha salido en todos los medios de comunicación. Es una persona en la que no hay rasgos anómalos de personalidad muy llamativos. Yo descartaba por completo el concepto de psicópata que se está manejando con frivolidad. Estas palabras no han gustado en absoluto a una de las colaboradoras, la psicóloga Lara Ferreiro. Por eso, ha intervenido para rebatir a Fuentes, si no es un criminal profesional, sí que tiene rasgos psicopáticos porque una persona, por muy presionada que esté, no hace esto. Al final, puede tener una ausencia de empatía o una frialdad emocional. Para mí, sí tiene ese lado oscuro que florece. El invitado de espejo público se ha sentido bastante ofendido por ser cuestionado por la citada integrante del equipo. Lo ha demostrado diciendo, vamos a ver, señora psicóloga, desde cuando un trastorno psicopático se diagnostica con un acto o con una conducta. Los rasgos psicopáticos no es ser un psicópata. Se ha hablado de que este sujeto es un psicópata en el sentido de que es un criminal peligroso, una persona desequilibrada y eso lo niego. Si no conocemos el perfil biográfico apenas, si no sabemos nada de él, ¿cómo se puede decir que este señor es un psicópata? A lo que ha añadido que Daniel es una persona inmadura, que tiene unos antecedentes, según dicen sus amigos, de cierto narcisismo y arrogancia. Y también que es, a veces, prepotente. Desde luego, hablar de que estamos ante un psicópata en sentido técnico del término, pues no. Es más, ha indicado que el joven ha tenido un conflicto psicológico entre la relación con el cirujano, otra relación de pareja y la posibilidad de que Edwin viniera a España para ser pareja de hecho. La personalidad del hijo de Rodolfo Sancho, y su perfil como criminal ha seguido generando tensión entre el psiquiatra y la psicóloga. Esta ha vuelto a cuestionar el testimonio de Fuertes, lo que ha provocado que la conductora del programa le reprenda. Le ha dicho, vamos a dejar que se explique el doctor. Es su visión o su versión de los hechos, y lo que él ha apreciado en este paciente. Si tú tienes otra opinión, luego la das. Pero ni a nosotros ni a la audiencia le interesa una disputa entre la visión que tiene el doctor y la tuya. Lara, a pesar de la reprimenda, no se ha quedado callada y el forense finalmente ha decidido interrumpirla. Lo ha hecho para afirmar, no permito lecciones de ninguna psicóloga. Comentario este que ha propiciado mayor tensión, y que ha llevado a Ferreiro a querer debatir con el invitado, pero este se ha negado.